El Colegio de Economistas, organizador de la fase autonómica del primer torneo nacional de debates económicos en bachillerato, reconoce de manera explícita el esfuerzo realizado por los nueve centros educativos participantes. El torneo ha puesto en manifiesto el alto nivel de preparación fruto del trabajo de los profesores y de los alumnos durante semanas. Este torneo, organizado por el Consejo General de Economistas de España, se incluye en el calendario de actividades recogidas en el convenio suscrito con el Banco de España para el fomento de la educación financiera. A través de esta actividad, centrada en el debate, se combina la competición con la formación del estudiante, por lo que su finalidad última, más allá del resultado y la victoria, es la confrontación de argumentos y propuestas, la investigación y el estudio previo. Además, los alumnos pueden desarrollar sus habilidades de oratoria y argumentación.